Yo creo que ya se agotó mi tiempo en este espacio. El congresista Sergio Tejada indicó que su salida se debe a una falta de entendimiento con la bancada nacionalista con respecto a las medidas para reactivar la economía promovidas por el Ejecutivo y de la que es parte la Ley Laboral Juvenil. Ya no es posible canalizar internamente algunas diferencias, no hemos encontrado ninguna respuesta. Lamento que tanto el presidente como el ministro Getzi hayan manifestado una defensa cerrada de la misma a pesar de que tenemos cuatro movilizaciones de jóvenes, se viene una quinta, hay un rechazo generalizado. Pese a lo sucedido, Tejada indicó que seguirá apoyando lo que sea positivo para el país. Conversaré con la bancada, con las diferentes fuerzas políticas, yo seguiré apoyando en lo que considere que es positivo para el país y me opondré en aquello que sienta que es negativo. Gracias por ver el Bye. Gracias por ver el video.